¿Qué es el NOTCO? NOTCO somos un grupo de personas que se juntó hace 3 años atrás y que sentíamos que nos estábamos alimentando mal, sentíamos que no era la mejor manera de producir alimentos, sentíamos que no era la mejor manera de distribuir nutrición y que la cantidad de recursos que tenemos que estar gastando para sustentar este sistema simplemente no se condice con el momento en la historia en que estamos. Tienen fuentes ineficientes, nos hace mal al ser humano y le hace mal al medio ambiente. Nuestra pregunta principal era ¿cómo cambiamos esto? Y la única manera que se nos ocurrió de cambiarlo era empezar desde cero. Tenemos que buscar nuevas fuentes de datos. Los datos hoy en día y la tecnología hoy en día nos van a poder explicar por qué la leche tiene el sabor que tiene y por qué la carne tiene la textura que tiene y así sucesivamente. Para eso Matías y sus compañeros le dieron vida a Giuseppe. El programa creado a partir de un algoritmo de inteligencia artificial que permite predecir qué ingredientes vegetales se necesitan para replicar la estructura molecular de un alimento. Una tarea titánica que a los humanos podría tomarle hasta 2 años a Giuseppe y lleva 2 meses. Básicamente lo que hace el algoritmo es darnos formulaciones y procesos asociados a esa formulación, recetas, para poder llegar a una leche que no viene de la vaca, pero que tiene el mismo sabor, color, textura que es una leche de vaca y todo de fuentes vegetales. Estuvimos 2 años probando cosas horribles, cosas buenas y fuimos desarrollando nuestro algoritmo y el algoritmo empezó a aprender y aprender y aprender y aprender y las formulaciones que iba tirando eran cada vez mejores. Hasta que llegamos a un punto donde se arroja una fórmula de mayonesa que era una mayonesa espectacular. Era una mayonesa que tenía sabor a mayonesa, que tenía una textura a mayonesa pero que aparte cumplía con todos los principios de no ser de origen animal y eso hacía que la mayonesa en el perfil nutricional sea espectacular y que aparte nos daba el costo para poder venderla al mismo precio que una mayonesa tradicional. El mercado es totalmente atractivo, somos 40 y algo de millones o sea que sigue siendo y sabemos que Argentina es un país que tiene sus subidas y sus bajadas y en definitiva cuando venís y te quedás para el largo plazo, para construir al largo plazo lo que está pasando en el momento es circunstancial. Esta es la famosa mayonesa a la que tiraron la primera vez y les devolvió este producto. Vamos a hacer el test, la prueba. Consistencia por ahora tiene la misma consistencia de la mayonesa común. Olorcito también, y ahora vamos a probar. Vale. La tercera prueba la pasó. Señoras y señores, tiene sabor a mayonesa. ¿Están pensando en otros productos? Estamos pensando en otros productos, sí. De hecho, el equipo de investigación en Santiago se está rompiendo la cabeza para poder lanzar este año mismo la leche. Ese sentido de que existe y se viene una revolución de la pregada de la alimentación.